y le falta espera que veamos aquí la casa bien le falta el techo así que para meterse aquí si llueve alguna piecita le falta para poder entrar y 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 entre ellos se entienden y 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 a ver a ver si se me cae el dios qué vértigo da no sé el fondo no o si asomarme qué espectáculo es si es una piedra si hay no hay piedras ahí y coge fíjate si hay puedes coger alguna ya ya desmontado media pared no oye fíjate para sonido hay agua y mucha no sé si mucho pero corto no si este sitio hay que venir a investigarlo a ver lo investigaremos próximamente próximamente no lo pierda próximamente sus pantallas y